¿Cuántos años tendría Marta hoy? Marta murió el 19 de abril del 2011 de una enfermedad que se llama neuroblastoma y a raíz de ella se creó una asociación. Sí, es la asociación NEN, es la asociación de familiares y padres de niños enfermos de neuroblastoma y en ella agrupamos a los padres, los familiares de niños que superaron la enfermedad y de niños que no la superaron como mi hija. Más adelante hablaremos de la asociación NEN, pero yo quiero que empecemos conociendo un poco a Marta. ¿Cómo era Marta cuando tenía seis añitos, que es cuando le diagnosticaron la enfermedad? Bueno, pues Marta era una niña muy activa, le gustaba mucho el deporte, con mucho sentido del humor, también le gustaba el cole, iba muy a gusto el cole, siempre tenía muy buenos amigos, hablaba muy bien de sus amigos y era muy generosa también. Y bueno, siempre estaba sonriendo, la verdad, siempre nos hacía la vida fácil, la verdad. ¿Qué os hizo llevarla al médico? ¿Qué síntomas tenía? Pues empezó con cansancio, síntomas que uno no relaciona con el cáncer, que son muy genéricos, que pueden ser de cualquier enfermedad. Empezó con cansancio, falta de apetito, adelgazó mucho también y este proceso duró unos dos meses hasta que se diagnosticó la enfermedad. Pero como digo, nada, bueno, dolor de tripa por las noches, eso sí que quizás es lo que más podría hacer pensar en otra cosa. Fuisteis a urgencias, cuando todavía no teníais un diagnóstico, ¿qué es lo que propició que por fin tuvierais el diagnóstico? Sí, pues fuimos a urgencias porque debía tener una gripe o algo así, que como ella ya estaba muy débil, tenía la médula atacada por la enfermedad, pues no superaba una enfermedad leve y la veíamos tan mal que la llevamos a urgencias y ahí ya la doctora de urgencias, palpándole la tripa, notó que tenía un tumor. A continuación se hizo una ecografía, una recografía, sí, y ahí sí que se detectó que había una masa, que podía ser un tumor maligno. Marite, todo esto fue en la época navideña. ¿Qué supone para una familia que de repente te digan que tu niña se queda ingresada y que podría tener cáncer? Pues bueno, claro, al principio te hundes porque no te lo esperas y menos en una niña que siempre había sido tan activa y una niña muy sana además durante toda su vida, hasta los últimos dos meses antes del diagnóstico. Y bueno, pues es un mazazo y claro, te das cuenta de que tienes que reaccionar día a día, que no puedes organizar tu vida, que sus hermanos, bueno, su hermana en ese caso, pues había también que intentar que llevara una vida normal y bueno, pues al principio muy difícil, o sea, muy difícil por la situación, por el miedo que ella sufra, por no saber cuánto va a durar el tratamiento ni cómo va a terminar tratándose de una enfermedad tan grave, y luego pues también para organizarse en la familia, pues muy complicado hasta que uno se acopla y se acostumbra. Porque a vosotros primero, no os dijeron al principio que se trataba de un oroblastoma, os dijeron que sí, podía ser un cáncer maligno, que lo primero era someterla a quimioterapia. Sí, es que cuando se hizo la biopsia, los médicos no quisieron esperar una semana o dos hasta que los patólogos hicieran el diagnóstico, entonces decidieron que, yo creo que la vieron tan mal que decidieron aplicar un ciclo de quimioterapia del tumor que creían que era el que, por el que estaba afectada, ¿no? Y se trató de, se le trató de un tumor neuroctodérmico primitivo, que no era luego el diagnóstico correcto. Con estas sesiones, Marta, empeoró en su tono general, ¿no? Porque adelgazó todavía más. Sí, en los últimos, en los primeros dos meses, los primeros dos, tres ciclos de quimioterapia, se quedó en los huesos, realmente no podía ni levantarse al baño, o sea, no, porque no se sostenía de pie. Para pesarla la cogíamos en brazos, ¿no? Para poder calcular su peso. Y estaba cada vez más debilitada, tampoco comía, pero realmente sí que la quimioterapia, desde el primer ciclo, incluso aunque no fuera el correcto, ¿no?, el que se debía de aplicar, sí que reaccionó bien y solamente palpando la masa, los médicos, los oncólogos decían que se reducía considerablemente. O sea, que quizá lo mejor de este tratamiento es que desde el primer momento se notó una mejoría, y eso ayuda mucho, claro, aunque eso tardó dos meses hasta que pudo empezar a hablar normalmente, incluso porque dejó de hablar durante un mes o así, o a, pues, a comportarse, a poder ir al baño, o poder ponerse de pie y poder alimentarse. ¿Cómo le planteas tú a tu niña que va a empezar una vida totalmente diferente a la que ha tenido hasta ese momento, con ese tipo de tratamientos? ¿Le avisas? ¿Cómo lo haces? Sí, la verdad es que sí, ya, bueno, con seis años que tenía, pues la verdad es que sí nos pareció necesario avisarle, de que, aunque los niños piensan mucho en lo inmediato, ¿no? Los niños de esa edad, claro. Sí, entonces avisarle de que eran tratamientos, pues bueno, lo que le podía ocurrir, que podía vomitar, que iba a estar en el hospital mucho tiempo, no se sabía cuánto, además, pero la verdad es que los niños se adaptan mejor que los adultos, o sea, ya no preguntaba nunca cuándo salgo de aquí, cuándo mejoro, cuándo se acaba esto, bueno, se adaptó y dejó de ir al colegio de repente y se acopló bastante bien, la verdad, no hacía muchas preguntas, lo aceptaba con mucha resignación. Una vez que tenéis el diagnóstico concreto de neuroblastoma, ¿cuáles son los siguientes pasos en el tratamiento de Marta? Sí, pues entonces empezó la quimioterapia con los ciclos que correspondían, con las sustancias que eran aptas o indicadas para esa enfermedad y empezó el tratamiento según el protocolo, o sea, una vez que empiezas un protocolo de estos, pues hay ciertas pautas, uno sabe qué pasos se van a seguir, pero el ritmo es lo que no se conoce mucho, porque luego, según la recuperación de cada ciclo de quimioterapia, pues empieza el siguiente, o se espera un cierto tiempo, o si entre ciclo y ciclo tiene un bajón más fuerte de lo normal, pues hay que esperar. Entonces sabíamos que los pasos serían quimioterapia, cirugía, autotrasplante, pero sin saber exactamente cómo iban a ir los tiempos y siempre pendientes de las pruebas intermedias para ver la evolución de la enfermedad. ¿Qué es exactamente el neuroblastoma? Sí, pues es un cáncer del sistema nervioso periférico y realmente se forma en los niños cuando son fetos. Bueno, se forma, el problema es que hay células que no maduran lo suficiente, que no se convierten en células que son aptas para vivir en un cuerpo de un niño nacido, entonces estas células que no han madurado en un cuerpo de un niño nacido funcionan mal y generan este tipo de cáncer, que puede producirse en el momento de nacer o puede detectarse en el momento de nacer o pasados unos años. Eso es un misterio, ¿no? Que es algo que está ahí realmente porque son células no maduras, pero es algo que se puede detectar pasados unos años. Y bueno, pues lo que suele ocurrir es que se producen tumores, suele ser en la zona abdominal, en la zona suprarrenal, o bien a veces en otras partes del cuerpo, en la cabeza también, y normalmente si la enfermedad se detecta en un estadio muy avanzado, que es lo habitual, porque no hay unos síntomas que hagan sospechar de ella, pues suele estar la médula afectada, entonces suelen tener la médula invadida, eso es lo que les produce ese cansancio que nos hace a muchos padres ya sospechar que hay algo más. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de esta enfermedad? No, la verdad es que no. Había oído hablar de leucemia, de cáncer infantil, pero de neuroblastoma nunca. Y bueno, son 70 niños al año más o menos los que enferman en España al año, o sea, son bastantes casos. Y luego, claro, de estos 70 casos unos se curan, otros no, algunos se mantienen en un tratamiento durante muchos años, hay distintos... ¿Cuál es el índice de mortanda de esta enfermedad? Pues yo creo que está más o menos en el 50% o algo menos. Lo que pasa es que, claro, si se detecta en un niño recién nacido, la probabilidad de supervivencia puede ser un 95%. Sin embargo, si se detecta en un niño ya con 6 años, como mi hija, o 4 años, 8 años, entonces ya tiene menos posibilidades de sobrevivir. Y si tiene algunas características que la hacen más agresiva, como oncogen amplificado, por ejemplo, pues entonces ya sí que la supervivencia, la probabilidad puede ser un 5% o algo así. ¿Tú todo esto lo has sabido a lo largo de la enfermedad de Marta? Sí, sí, la verdad es que uno se informa y desde el primer momento sabe lo grave que es. Sí, yo creo que eso casi todos los padres son conscientes. O sea, los padres que tienen un hijo con neuroblastoma recién nacido saben que saldrá adelante con casi total probabilidad. Y los padres de niños ya mayores, pues están realmente preocupados, sí. Eso lo sabemos todos, yo creo. Marta superó las sesiones de quimio. Sé que volvió a casa. Imagino que sería una fiesta tenerla otra vez en casa. Bueno, realmente volvía intermitentemente entre sesiones de quimio. Y según pasó el tiempo, pues sí, el tratamiento empezó en enero. Pero en marzo ya estaba muchísimo mejor. Y de hecho iba al cole algunas veces. Luego llegó el autotrasplante. Para eso tenéis que estar un mes ingresados y aislados. Sí, se trata de estar un mes en una habitación de un hospital con unas condiciones especiales de aislamiento. La niña no podía salir porque se le ponen las condiciones de defensas muy, muy bajas. Entonces está en un ambiente controlado. Para luego volver a trasfundir las células madre que previamente se han extraído. Y sí, estuvo un mes. Tampoco se sabe, uno entra y no sabe cuánto tardará. Puede ser entre tres y seis semanas. Un mes sin salir, recibiendo visitas solamente de adultos. Y poca gente, claro. Sus hermanos no podían ir, los niños no. ¿Cómo lo llevaba Marta? Pues muy bien, la verdad es que nos lo ponía muy fácil. Ella estaba allí, pues bueno, se adaptaba a lo que había, se acoplaba. Y ella, bueno, pues también como podía jugar a muchas cosas y era muy fácil de contentar en ese sentido, que le gustaba pintar el ordenador o manualidades, etc. Pues nos lo puso fácil y ella lo hizo bastante llevaderos. Y de hecho siempre estaba sonriendo. Y a pesar de tener allí pocos juguetes, porque por ese ambiente de aislamiento no nos estaba permitido llevar juguetes, pues la verdad es que se entretenía mucho y estaba muy animada. Bueno, pues pensando en el momento de salir, que era verano y que le apetecía mucho. Bueno, que era verano y que en breve iba a nacer su hermano Santiago. Y afortunadamente estaba ya en casa cuando nació. Sí, 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 salió del hospital, se recuperó muy bien. De hecho iba a la piscina y todo, o sea que podía hacer una vida de vacaciones pues bueno, muy bien con su hermana y luego nació Santiago. Sí, la verdad es que nos pilló en un momento, dentro de todo el tratamiento, pues en un momento bueno. Durante toda la enfermedad de Marta y casi hasta el final, vosotros estuvisteis convencidos de que Marta podría salir adelante. Sí, la verdad es que sí, que yo creo que esto nos pasa a casi todos los padres de niños con una enfermedad grave. Sí, uno no pierde la esperanza porque hay tratamientos protocolizados, digamos, hay tratamientos alternativos y como nuestra hija siempre estuvo tan bien y tan animada, pues eso ayuda mucho, la verdad. Yo creo que los niños la afrontan de otra manera diferente que los padres, o sea que los adultos. Y esto nos, esto ayuda, ayuda mucho a los padres y los niños están animados, están bien, con alegría, pues es más llevadero. Ese mes de septiembre Marta volvió al colegio, ¿no? Y durante un periodo estuvo más o menos bien. ¿Qué es lo que hizo que tuvierais que desplazaros de Madrid a Barcelona? Ese fue el auténtico cambio, ¿no? Sí. En el proceso, en su enfermedad. Sí, pues ella pasó un curso bastante bueno. Ella era primero de primaria. Iba al colegio intermitentemente porque había que ir al hospital de día y también tuvo sesiones de radioterapia, pero se encontraba muy bien. Y bueno, pues en teoría el tratamiento estaba casi finalizado en abril y en una prueba rutinaria, ¿no? De un control rutinario que hay que hacer a principio cada tres meses, pues se detectó que había enfermedad. Creo que fue en una prueba nuclear. Y luego, pues bueno, se confirmó al cabo de un mes y medio o así, en julio, se confirmó que sí que había vuelto la enfermedad, que tenía otra vez unas pequeñas, una pequeña masa en el hombro, y que la médula estaba otra vez invadida por la enfermedad. Yo imagino que ese es un momento de bloqueo y de veniros abajo. Uno se siente mejor cuando encuentra alternativas. Sí, claro, ese es el momento de buscar porque el tratamiento estándar no había funcionado. También sabíamos que hay recaídas y que son frecuentes en niños cuando la enfermedad se detecta a partir de una determinada edad. Y sí, buscamos, en primer lugar, se hizo un segundo diagnóstico, buscamos a los mejores expertos en Estados Unidos, con la ayuda de una empresa que está ubicada en Madrid, que proporciona segundos diagnósticos y ayuda a hacer tratamientos en el extranjero, si es necesario. Y los mejores expertos del Memorial de Nueva York, incluso con la muestra del tumor que rescatamos de Valencia, del Hospital de Valencia, donde estaba, hicieron un segundo diagnóstico, un nuevo diagnóstico. Entonces se confirmó que era neuroblastoma, porque uno también tiene la sospecha, o puede ocurrir, y si no lo han diagnosticado bien, que ocurre en un X% de los casos, pues para asegurarnos se volvió a hacer el diagnóstico, se confirmó que era neuroblastoma, y entonces nos recomendaron acudir a Jaume Mora, que es el mejor experto en neuroblastoma en España, y como está en Barcelona, en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, y aplicaba en ese momento un tratamiento que no existía en Madrid, tratamiento al que luego nunca pudimos acceder, pues, claro, no lo pensamos dos veces, y nos fuimos a vivir a Barcelona, toda la familia. Eso sí que nos parecía importante mantener a la familia unida y trasladarnos todos a Barcelona. ¿Por qué dices que no pudisteis acceder a dicho tratamiento? Sí, porque las condiciones para acceder a la inmunoterapia, que es el tratamiento que existía en Estados Unidos, que no existía aún aquí, que ahora ya sé que hay un tratamiento europeo de ese tipo, para acceder a él era imprescindible que la niña no tuviera nada de enfermedad. Entonces, a pesar de varios ciclos de quimioterapia y radioterapia, nunca llegó a estar otra vez limpia. Esto también es bastante frecuente en niños con esta enfermedad. Entonces, al no quedar limpia, no tenía sentido aplicar el tratamiento de inmunoterapia y siempre tuvimos la esperanza de ir, o sea, durante seis meses o así, o incluso más, ocho meses, pero nunca consiguió estar totalmente limpia para acceder a la inmunoterapia. Yo imagino que en una situación así, ya cuando os planteáis hasta una mudanza, habrá mucha gente opinando alrededor. Sí. ¿Qué hace una pareja para tomar una decisión de este tipo? Pues, claro, es difícil tomar decisiones. Incluso en la pareja, a veces, mi marido y yo, pues teníamos altibajos, ¿no? Claro. O opinábamos de forma diferente o teníamos dudas distintas, ¿no? O distinta confianza en un médico o sistema que en otro. Pero siempre tomamos las decisiones juntos y no nos dejamos o no influyó mucho en la familia o no tuvimos mensajes que nos presionaran para tomar decisiones en otra dirección. O sea, que en ese sentido, pues bueno, fue fácil. Y la verdad es que las decisiones también las presentábamos a la familia según las habíamos tomado. Pero no pedimos mucha opinión. Yo creo que es que confunde mucho a veces, ¿no? Que pedir opinión sobre todo a la familia o a personas que actúan más desde el corazón que desde el conocimiento de la enfermedad tampoco aporta mucho. Pero sí que tomamos las decisiones juntos y no nos arrepentimos en ningún momento. Pese a que sabíais que a Marta no la iban a poder someter a este tratamiento, decidís ir a Barcelona y ¿qué tratamiento es el que le aplican allí? Pues empezó con quimioterapia tratando de limpiar totalmente la médula y de eliminar ese pequeño tumor que tenía en el hombro, también cirugía, y no se consiguió. Además, ella cada vez tenía un estado más inestable porque cada vez tenía menos defensas, necesitaba transfusiones, entonces no era capaz su organismo de soportar más quimioterapia, o quimioterapia más fuerte. Entonces, claro, por eso no consiguieron limpiar totalmente, o sea, eliminar el tumor, porque es que ella no admitía ya más quimioterapia. Me gustaría hablar de Claudia, porque, claro, en una familia sufren los padres, pero también los hermanos. Y Claudia, bueno, tenía cuatro años al comienzo de la enfermedad de Marta, pero fue creciendo. ¿Qué hacíais con ella? ¿Cómo tratabais la enfermedad de su hermana? O sea, para ella, claro, una niña de cuatro años que normalmente piensa en sí misma. Más que nada porque tú dejabas de estar tanto tiempo en casa. Claro, sí, una niña de cuatro años lo normal es que piense en sí misma, ¿no? Es de esa edad. Para ella era difícil, muy difícil, aceptar la enfermedad de su hermana. Difícil aceptar porque yo no dormía todos los días en casa, ¿no? Pues la pregunta de todos los días era, mamá, ¿dónde duermes hoy? Yo ni siquiera lo sabía muchos días por la mañana, ¿no? Eso a ella, claro, le agobiaba y le preocupaba y cambió bastante su comportamiento. O sea, sí que se hizo una niña más difícil, ¿no? Pero es normal, reclamando atención. Aunque siempre intentábamos que siguiera con sus actividades, con la ayuda de los abuelos. Y, bueno, pues mi marido dejó de trabajar al principio del tratamiento de Marta, pero luego tenía sus obligaciones, lógicamente. Yo sí dejé de trabajar. Siempre tratamos que llevara una vida lo más normal posible. Pero, claro, que continuamente trataba de llamar la atención y para ella era muy difícil esa situación. Su hermana era protagonista por la enfermedad, ¿no? Y por ser una niña tan fuerte y tan valiente y todo el mundo la admiraba por eso. Y ella, siendo una niña, pues también muy, como se ha demostrado después, muy válida y muy buena y muy inteligente, pues lo llevaba muy mal. Porque luego, además, iba a nacer su hermano. Entonces, pues estaba ahí en el medio, ¿no? Como una mediana. Claro. Bien. El tratamiento en Barcelona no funciona. Buscáis más alternativas. ¿Recomiendas que los padres sigamos buscando siempre, pese al veredicto o al diagnóstico? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo pienso que incluso, o sea, por supuesto, recomiendo buscar otras opciones cuando se ha llegado al final del tratamiento estándar o en protocolo, ¿no? O previsto y demostrado y tal. O sea, incluso antes de buscar una vía a través de ensayos de investigación, como hicimos nosotros, ¿no? Y que, por supuesto, los resultados no están demostrados en absoluto, pero alguien que está en una situación tan grave, pues ¿por qué no someterla a un tratamiento que está en periodo de investigación, ¿no? Y cuyos resultados no están demostrados. Pero incluso antes de llegar a eso, yo veo muy válido acudir a homeopatía, medicina china, no sé, tratamientos que están totalmente demostrados para paliar el dolor o para mejorar el estado general. O sea, que es normal que los padres busquemos más allá de una enfermedad tan grave. Yo creo que todos nos lo hemos planteado. Cuando volvisteis a Madrid fue precisamente para aplicarle un nuevo tratamiento que creo que estaba en fase experimental. Sí, continúa aún en fase experimental y hay un caso muy exitoso de un niño que se curó con este tratamiento. Pero la verdad es que en otros niños no ha funcionado, ¿no? Pero sí que decidimos someter a Marta a este tratamiento porque era como el último cartucho, ¿no? Y cuando ya ella estaba, bueno, le daban quimioterapia oral paliativa, estaba realmente en cuidados paliativos, y con un tumor en la cabeza, pues es que vimos que sí que era necesario buscar otras opciones o por lo menos recurrir a todas las opciones posibles como padres. Llega un momento, y lo digo un poco porque creo que es importante para los padres que están viviendo una situación por la que vosotros habéis pasado, ¿Llega un momento en el que tú te empiezas a plantear que tu hija no va a sobrevivir y te tienes que preparar para esa situación? Sí, la verdad es que sí, porque cuando ya necesitaba una transfusión cada día prácticamente, se ve que eso no se puede sostener, ¿no? Y cuando se iban cerrando puertas de los distintos tratamientos, se veía que las salidas eran cada vez más arriesgadas, ¿no? Y bueno, y también hemos visto como otros niños que estaban en su situación ya habían fallecido, ¿no? O sea, que nos íbamos dando cuenta de lo que se aproximaba. Y sí, nos fuimos preparando para la muerte de Marta, o sea, que para ver cómo lo, no sé, para ver cómo lo íbamos a vivir, cómo lo vivían los hermanos. Y sí, o sea, yo me documenté en la medida en la que pude y bueno, pues sí que sabíamos que iba a pasar. ¿Y ella cómo lo vivió? Pues Marta, hasta un mes antes de morir, estaba muy bien, la verdad, y siempre muy animada, nos animaba a nosotros. Y lo que hizo siempre a lo largo de la enfermedad fue hacer todo lo que podía en la medida de sus posibilidades. Si ella podía ir al parque, aunque le costara mucho, iba, o si podía sentarse a jugar con los hermanos, lo hacía. Entonces, pues eso siempre estaba muy animada en la medida de sus, o sea, con sus limitaciones. Y se fue apagando poco a poco, o sea, el último mes estuve en la casa de mi madre en cuidados paliativos, solamente para mitigar el dolor, porque no había ningún tratamiento posible. Y ya en el último, en el último, los últimos 15 días estuvo en coma. Y entonces, pues bueno, ella no sé si fue consciente o no, la verdad es que no, creo que sí, pero no lo sé. Hoy, la asociación, yo creo que trata de conseguir cosas que a vosotros os hubieran venido muy bien. ¿Cuáles son esos objetivos? Sí, pues el objetivo, sobre todo de los padres de niños que no superan la enfermedad, es que esto no le ocurra a otros padres. Y lo que más preocupa a un padre de un niño enfermo de neuroblastoma es la supervivencia, o sea, es que es lo más importante. Todo lo demás, al lado de eso, pues es secundario. Entonces, por eso reunimos fondos, sobre todo para la investigación del neuroblastoma, y apoyamos varios proyectos en Madrid y Barcelona, de médicos e investigadores, que se dedican a esta enfermedad. Y la idea es intentar aparcar cuantos más proyectos mejor, y estamos seguros de que en unos años la supervivencia será mucho mejor, igual que ha ocurrido con otras enfermedades. Por ejemplo, la leucemia era una enfermedad que antes no era curable, en la misma medida que el neuroblastoma, unas tasas muy bajas de supervivencia, y actualmente se curan el 90% de los casos o así. Entonces, pensamos que esto se puede conseguir también con el neuroblastoma, y por eso luchamos. Y claro, la investigación de una enfermedad tan minoritaria, pues a cargo de instancias oficiales, no hay mucho dinero. Entonces, sí que los padres, igual que en otros países, pensamos que podemos hacer mucho. Maite, ojalá lo consigáis. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.